Aní me palé Abba Kaddosh Háblanos por mi tu bendito Raja Kodis No queremos oír palabra de hombre Por favor Queremos oír tu preciosa voz Toda caballa a su nuestro Mesías Amen, ve omen Siéntense por favor Amados hermanos Su servidor Dr. Javier Palacio Celorio Proye de la Keylagos Hoy pasa en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Todo el material es gratuito El lema en esta congregación Escuche bien Es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno Bendito es por siempre El nombre de Yahweh Ahora Vamos a empezar con el tema Es un tema muy importante Pongan atención todos Aquí y allá El trono de Hasatán El trono de Satanás Joshua Hamashiach Le reprenda Este tema es muy importante Algunos hermanos podrían decir Roy, ¿por qué escogió usted el Shabbat? Para hablar de este tema ¿Por qué no un miércoles? ¿O un martes en el radio? No, de hecho no hay que tener miedo Escuchen bien En el libro de Apocalipsis Bueno, desde Bereshiv Desde Génesis hasta Apocalipsis Se cita al adversario Que eso significa Hasatán Entonces Hemos ministrado sobre ello En pleno Shabbat Entonces es importante que se conozca esto Ahora Este tema Escuchen muy bien Amados hermanos A Him Este tema lo he querido dar Desde hace mucho tiempo Pero no había llegado el momento Sino hasta ahora Bueno, voy a empezar así A lo largo de la historia Ha habido adoración Por parte de los paganos A dioses falsos Por ejemplo Adoración al sol Adoración a la luna E incluyendo la construcción De grandes pirámides En su honor Bueno Entonces podemos decir Que el enemigo El adversario Ha quedado Escondido Camuflajeado Con diferentes nombres Adoración al sol Adoración a la luna El dios de la lluvia El dios de esto El dios del otro Etcétera, etcétera, etcétera Ahora La diferencia Es que aquí en Tehuacán Es que aquí en Tehuacán Se adoraba Al dios Del inframundo Es decir No tenía Un apelativo Como el sol O la luna O las estrellas X o Z No Entonces yo siempre Le preguntaba Al todopoderoso Yahweh Por qué había levantado Esta congregación Esta Keila Gozo y paz De Tehuacán Y lo digo Con humildad Porque él había levantado Con tanta fuerza Y con tanto poder Y gracias al Eterno Hemos podido llegar A muchos rincones De la tierra Y al mismo tiempo Por haberla levantado Yahweh Con tanta fuerza Y con tanto poder Porque la congregación Es de él De Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Por lo tanto También así sería De atacada De criticada Etcétera Porque a la gente No le gusta Vivir en santidad Quiere borrarle Unos mandamientos Aquí y allá Uno de tantos Que el hombre No vista como mujer Que la mujer No vista como hombre La gente piensa Que por borrarle ahí Ya va a tener La salvación Decir bueno Acepto todos Tus mandamientos Pero este no O este otro tampoco O aquí O allá Pero no No es así Hermanos No Yahshua dice Que digamos Sí cuando sea así Y no cuando sea no Entonces la diferencia De Tehuacán Con otras culturas Es que el diablo Era adorado En toda su extensión Por así decirlo Con toda franqueza De los paganos De ese tiempo Sin que hubiera Un apelativo Sino directamente El dios del inframundo Yashua Hamashiach Le reprenda En la ciudad de México Distrito Federal Hay cerca Una ciudad Que se llama Teotihuacan Que es parecido El nombre Repito Pero ahí está La pirámide del sol Está la pirámide de la luna Etcétera Entonces No está Estaba camufleado Por así decirlo El adversario También Con los aztecas Los mayas Y demás Bueno Esas culturas Tú probablemente Ya las has estudiado Entonces Eran a sus dioses Diversos Pero era Satanás mismo Disfrazado Pero aquí en Tehuacán No hermanos No No O sea Aquí en Tehuacán Era claro La adoración Directamente Haga Satán Ahora Tehuacán Viene de dos palabras En Náhuatl Teos Dios O dioses Y Can Lugar Es decir Lugar o ciudad De los dioses Bueno Tú dirás Rube Eso ya nos ha explicado Usted antes Pero sí Vamos a desglosar El tema Entonces Repito La pregunta Que yo le hacía Al Todopoderoso Es ¿Por qué levantó Esta Kei Lagos Soy Paz Con tanta fuerza? Y la respuesta Amados hermanos Es esta Es esta Que aquí se adoraba Al Dios del inframundo En pocas palabras En esta región Del mundo Se adoraba Directamente al diablo Ahora Permitan Antes de continuar Comentarles Varias cosas más Vamos a hablar de Turquía Directamente su capital Estambul Estambul En un inicio En un inicio En el año Seiscientos sesenta Antes de nuestro Adón Yashu HaMashiach Bueno Fue conquistada Fundada por Bizancio Después pasó a ser Constantinopla En el año Trescientos treinta Después de nuestro Adón Yashu HaMashiach Ahora Turquía Estambul Directamente Ocupa un lugar Muy importante En la historia De la humanidad Porque fue capital De varios imperios Por ejemplo El imperio romano El imperio romano De oriente El imperio bizantino Y el imperio otomano Entonces pongan Mucha atención Y vayan anotando De todas formas Está siendo filmado Y grabado Este tema Para que lo veas En el canal De YouTube Shalom 132 O lo escuches En audio En la página GozuyPaz.mx Entonces vemos Que Turquía No fue cualquier ciudad No es cualquier ciudad Ahora Estambul O Turquía en sí Es una Un país Muy importante Porque es Transcontinental Es decir Comunica Dos continentes Y aún más Lo vamos a ver Está situada En el estrecho De Bósforo No de fósforo De bósforo Con B grande Bósforo Entonces Separa Este estrecho Lo que es Europa Y lo que es Asia Y hay ahí Está ahí El mar negro Y otro mar Marmara Denominado Marmara Entonces Aquí En Turquía O allá Más bien En Turquía Por así decirlo Floreció El mesianismo Es decir Los primeros Mesiánicos Eran llamados Nazarenos O los del camino Que significa Los servidores De Yahshua Mashiach Bueno Entonces Estamos hablando De la alta Mesopotamia Donde nacen los ríos Tigris Y Éufrates Y eso lo encontramos En Bereshit En Génesis Eso Entonces Eso es lo que hoy Es Turquía Ahora También fue la tierra De Ur De los caldeos De donde salió Abraham Bueno Ahora La costa suroeste De Turquía Estaba Frigia Y Lidia Y eso lo encontramos En el libro De los hechos Estaba también Sicilia Tarsus Ahí nació Rav Shaul Llamado Pablo Ahora Si tú Observas Vamos al libro De los hechos Por favor Esto es muy importante En la mar En Hechos 11 26 La mayoría De las traducciones Dice que ahí Es donde Por primera vez Se les llamó Cristianos Pero no Esa palabra No existía De hecho Vamos No No Entonces dice Así En Hechos 11 26 Y se congregaron Allí todo un año Con la Keila Y enseñaron Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Se les llamó Meshihim Por primera vez En Antioquía Bueno estamos hablando Entonces De la misma área Ahora Timoteo Tú recuerdas Nació en Listra Es la misma área Es la misma área Ahora En Bereshit 8 Verso 4 No vamos para allá Dice que reposó El arca de Noé En el monte Ararat Turquía Date cuenta Todos los datos Que estamos Repasando hoy Es muy importante Ahora En Hechos 19 Hubo cantidad De convertidos Ahora Ahora se ha vuelto Una zona De no Creyentes En Yahshua En esa zona Pero si tú recuerdas Cuando yo di El libro De los Hechos Que está En el canal De YouTube Shalom 132 Capítulo Por capítulo Entonces Ahí es donde Hubo muchos Convertidos Pero ahora Prácticamente No hay nadie Que crea en Yahshua En esa zona Ahora Pongan mucha atención Amados hermanos Las 7 Keylots De las que Tanto hemos hablado De Apocalipsis Estaban Ubicadas En la Hoy Turquía O sea Date cuenta Que es muy importante Recordemos Que ese país Es muy importante En la Biblia En el Tanakh Bueno Podemos ir a Hechos Por ejemplo 19 Ahí si me gustaría Hechos 19 Y por ejemplo En el verso 10 En el verso 10 Y recuerden Es una ciudad Muy importante Estambul Y todo el país Ahora Ahora dice En Hechos 19 Verso 10 Así continuó Por espacio De dos años De manera que Todos los que Habitaban en Asia Yehudín Y griegos Oyeron la palabra De la don Yahshua Mashiach Ahora Algo que es Muy importante Vean Aunque parece Una contradicción No lo es Pongan atención Turquía No es un país Árabe Repito Turquía No es un país Árabe Aunque la mayoría De los habitantes Son islámicos Entonces Mucha atención A esto Por favor Por todo lo que Ya está a punto De ocurrir En el mundo Ahora Paso a otro dato Que es importante También Las cartas De Rav Shaul Tú lo conociste Como Pablo Por ejemplo A los Gálatas A los Efesios A Éfeso Y los Colosenses Estaban dirigidas A Keylot Que estaban En la actual Turquía Entonces Vemos como Todo el principio Del mesianismo De guardar La bendita Torá Y de creer En Yashua Que es Allá En lo que Ahora es Turquía Ahora Este dato Lo voy a dejar Todavía como Con signos De interrogación Pero Es muy Probable Mucho Muy probable Que el jardín Del Edén Estuviera Ahí Estuviera Ahí Ríos Tigres Tigres Y Éufrates Ahora No se llaman así Allá No los llaman así Es el río Dicle Y Firat Dicle Y Firat Ahora Me espero un momentito Porque veo Que están anotando Y es muy importante Que bueno Que lo hacen Ahora Vamos a Primera de Pedro Primera de Kefas En el capítulo Uno Y en el verso Uno Amados hermanos Ajín Hayot Entonces En uno Uno De Pedro Los espero Porque es muy Importante Que lo tengan A la vista Dice Así Kefas Espero un momentito Porque es muy Importante Bueno Jacob Vivió 20 años En la Oiturquía Nada más Anoten la cita En Bereshit En Génesis Capítulo 29 La región de Arán Es la Oiturquía Recuerdas Él fue A buscar A su esposa En Arán Y es lo que hoy Es Turquía Y se encuentra Con Labán Y conoce A Rahel Etcétera Ahora Vamos por favor Ahí si quiero Que vayamos A Génesis En el 31 Por favor 31 Verso 38 Bueno Entonces Por eso Quiero que vayamos Para revisar La cita De los 20 años Y después Lo repasaremos En las Parashot Y en los comentarios De las Parashot Ahora Mucha atención Porque vamos a llegar A algo muy importante Mucho muy importante Entonces En Bereshit 31 38 Dice Estos 20 años He estado contigo Tus ovejas Y tus cabras Nunca abortaron Ni yo comí Carnero de tus ovejas Bueno A ver Vamos a ir desglosando Entonces En un En un En un ambiente Tan hostil Donde el robo La mentira Etcétera Era lo normal Jacob Jacob Aquí está declarando Que él vivió Honestamente Eso Que no robó Absolutamente Nada Y ese ejemplo Debemos de tomarlo Nosotros Aunque nuestro modelo Es Yashua HaMashiach Pero por algo Está anotado Todo esto En la bendita En la bendita Torah Ahora Mucha atención Puede ser Que ahí resurja O resurja El califato El califato Es decir Con todo lo que estamos viendo Y me gustaría que anotaran esto Magog Magog Mesec Mesec Tubal Tubal Gomer Gomer Togarma Togarma Voy a repetir Magog Mesec Mesec Tubal Tubal Gomer Tomarga O Togarma Perdón Todo Estaba dentro De los límites De la Turquía Moderna Y eso tú lo encuentras En Ezequiel 38 No dije directamente Lo que hoy es Turquía No Dije lo que Eran los límites De Turquía Bueno Ahora En Apocalipsis Nos vamos para allá Apocalipsis 13 Verso 3 Dice esto Pongan mucha atención Que la herida De la bestia Fue sanada Entonces El séptimo imperio Fue el otomano Y revivirá Y revivirá Recuerden que todo esto Tiene que ver Con el papado Eso no se les olvide Amados No me estoy contradiciendo La cuestión es tener El conocimiento De todo lo que Se ha ido dando Acá Por ejemplo La bestia Y el sistema global Etcétera Para que tú tengas Entonces el conocimiento Pleno Ahora Hay muchos datos En el libro de Daniel Daniel por ejemplo Nueve No vamos para allá Bueno Miren La décima región Del ejército romano O la legión Más bien Fretensis Esa legión Perdón Esa Estaba en Antioquía La actual Antioquía O Turquía Más bien Entonces Esa legión Fretensis Fue la Que destruyó El templo Bueno Entonces Todo eso Es muy importante Entonces Por ejemplo El pecado De la nieva Grandes Kadoshim ¿Por qué no decirlo? Muchos Kadoshim Abraham Si eres el Mesías Bueno Ahora En Daniel 11 Por cierto Ya está Todo el libro De Daniel En el canal De YouTube Shalom 132 Bueno Hemos estudiado Que Antioquo Epífanes Fue una figura De la Antimachía Y Antioquo Epífanes Vino Hacia Jehusaláin De la Que ahora Es Turquía Dense cuenta De todos Estos datos Amados Hermanos Ahora El libro Del profeta Isaías Y el libro Del profeta Miqueas Hablan De esta zona Por ejemplo Gran parte Del imperio Asirio Es lo que Hoy Es parte De Turquía Vean Otro dato Importante Te recuerda Te recuerdas Sena de Kif Etc Bueno Entonces Los profetas Siempre estuvieron Hablando De lo que Ahora es Turquía Desde Bereshit Bueno Ahora En Zacarías En Zacarías 9 Se le llama Yabán A la hoy Turquía Vean ustedes Eso es muy importante Ahora Para el ataque A Israel En los últimos días Todo va a estar Planeado Desde todas Esas zonas Ahora Vamos a ver algo Que ya Grabé Hace tiempo Si no mal Recuerdo También En la bestia El sistema Global Vamos Por favor Amados A Apocalipsis En el capítulo Dos Por favor Dos Y vamos A leer El verso Doce Y el verso Trece Muy importante Por favor Muy importante Amados Pongan mucha atención Entonces Yo dije Que Las siete Keylot De Apocalipsis En la hoy Turquía En el área De la hoy Turquía En Apocalipsis Dos Versos Doce Y trece Dice Y escribe Al Malag De la Keila En Pérgamo El que tiene La espada Aguda De dos Filos Dice esto Atención Por favor Todos Atentos Aquí Y allá Amados Preciosos Por favor Mucha atención Dice el verso Trece Yo conozco Tus obras Y donde moras Donde está El trono De Satanás Pero retienes Mi nombre Y no has negado Mi fe Ni aun En los días En que Antipas Mi testigo Fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás Se dan cuenta El trono De Satan Y a Shukamashi Le reprenda Bueno Ahora Pérgamo En la hoy Turquía En la hoy Turquía Pongan mucha atención Por favor No se vayan a extraer En absoluto En breve Nuestro amado Ag Isaías Carrillo Guerrero Va a presentar Unas diapositivas Y mucha atención A lo que vamos a aprender El día de hoy La información Que tú vas a recibir Que tú vas a recibir El día de hoy Aleluya Bueno Ahora Trono de Satanás En Turquía Ahora Este trono Digo yo En el audio De la bestia Del sistema global Fue llevado El altar El trono Total Hacia Alemania En Berlín La capital Y ahí está también La puerta De Ishtar Eso ya lo ministré Ahora Vean ustedes El trono De Satanás Fue Hacia Alemania O sea Se lo llevaron Los alemanes Pues Bueno Y ahí Permanece todavía Ahora Una pregunta Pero no contestes Ahora entiendes Por qué fue el holocausto Ahora entiendes Hitler Adolfo Hitler En el libro De mi lucha Él explica Que él escuchaba La voz de sus ángeles Pero eran demonios Eran demonios Algún día hablaremos Más de ese personaje Siniestro Bueno Ahora Copiaron Parte de este modelo Nuevamente Y entonces Esa copia Pongan atención Esa copia Del trono De Hasatán Que está en Berlín Alemania Que estaba En Turquía Sacaron una copia A los nazis Y desde ahí Adolf Hitler Daba sus discursos No sé si me di a entender Es decir De Turquía A Alemania En Berlín Bueno Pero sacaron una copia De ese trono De todo ese altar Y entonces Desde ahí Daba sus discursos Adolfo Hitler Ahora Mucha atención Lo que voy a decir Actualmente Hermanos Se está planeando Reconstruir El trono De Zeus Con copias Del original Nuevamente En Turquía Ahora Cuando yo obtuve Esa información Tiene Un par de meses Ya Pero es probable Que ahorita Ya vaya avanzada La obra Entonces Es que Turquía Reclamó El trono De Zeus Que se refiere Al trono De Satanás Yashva Hamashia Lo reclamó Turquía A Alemania Y Alemania Dijo No No Esto ya está acá No te lo regreso Entonces Allá en Turquía Se está ya Planeando O si no es que Ya está en construcción El nuevo Templo De Zeus O sea El trono De Hazatán Y lo está Lo van a Los planos Si Está Descrito Que lo van a hacer En la colina De Bergama Con B Grande Bergama Bueno Ahora Tú dirás Bueno Eso que tiene que ver Con Teguacán Roy Ahora Volviendo a Teguacán Puebla México No se ha encontrado No se ha encontrado Pongan muy bien Pongan atención No se ha encontrado Ningún otro Escuchen bien No se ha encontrado Ningún otro Adoratorio O sea De adoración Al Dios del inframundo Como en esta zona Como en esta zona De Teguacán Puebla México En ningún otro lado Del mundo No se ha encontrado Un culto Dedicado a la muerte Tan fuerte O tan Tan importante Entre comillas Como el que está En Teguacán A unos Cuantos kilómetros De acá Del centro Por así decirlo Entonces bueno Los Antiguos Habitantes De esta zona Eran los Popolocas Ellos Hacían sacrificios Humanos Entonces A ver A mí siempre Me había llamado La atención Siempre lo he dicho No somos los únicos Ni los mejores No somos los únicos Ni los mejores Pero ciertamente Esta congregación Está fuerte Y la gloria Es para Yahshua Mashiach Entonces Muchos Nuevos hermanos Se están nutriendo Para gloria De Yahshua Mashiach Lo digo A través De esta congregación Y que bueno Y que bueno Por eso El mandato De Yahweh Es No hacer negocio Con la palabra De Él De Todopoderoso Ojo Mucha atención Entonces Lógico Que hay mucho fruto Bendito Yahshua Mashiach Y al mismo tiempo Muchos ataques Eso es lógico Porque ahora Van a entender La importancia Entre Turquía Estambul Y Tehuacán Ahora vamos a entender eso Entonces yo me voy a poner de pie Ustedes sentaditos por favor Y voy a ceder el micrófono A mi amado A Isaías Carrillo Guerrero Entonces se va a bajar la pantalla Y yo después voy a sacar una conclusión Con ustedes Y vean que interesante Bueno entonces se baja la pantalla Y por favor mucha atención A todo lo que nos va A mostrar ahora El a Isaías Mucha mucha atención Allá Y acá Él va a dar una explicación A través de diapositivas Mucha atención por favor Amado a Isaías Todo lo va a dar hoy Con su permiso Miren aquí Lo que ahorita les voy a platicar Surgió precisamente Al estar siendo yo ministrado Por el Rue Javier Me hizo recordar Ciertos datos Que Constantemente estoy manejando Obviamente fuera de Shabbat En mi ejercicio Secular Y esto no es algo Que yo haya inventado Esto ya existe De hace muchos años Y tiene que ver Con la geografía Por lo tanto Esto es ciencia Les vuelvo a repetir No es un invento Es real Y no solo aquí En el país De México Lo manejamos Si lo estoy seguro Que a nivel mundial Y lo manejamos A través de Las instancias Gubernamentales Como las direcciones De desarrollo urbano Y concretamente Se llaman Coordinadas UTM Y UTM Y UTM Sale de Universal Transversal Mercator ¿Quién fue Mercator? ¿Quién fue Mercator? Mercator fue un geógrafo Y un cartógrafo Belga Y él hizo sus Estudios y trabajos Acerca de estas Coordinadas Hace muchos años Por ahí de 1500 Obviamente Él no tuvo La oportunidad De conocer Toda la extensión De tierra Como ahora la conocemos Y entonces Ya en tiempos recientes En la década De 1940 Estas coordenadas UTM Fueron Retomadas Estudiadas Y ya fijadas A nivel mundial Por el cuerpo De ingenieros Del ejército De los Estados Unidos Y ellos Lo que hicieron Fue algo como esto Como ustedes Podrán ver Es una cuadrícula Muy sencilla En donde Aplicaron O asignaron Sectores A cada espacio De la tierra Obviamente Aquí está En forma plana Y estas coordenadas UTM No consideran Los polos Sí consideran Los océanos Como pueden ver Y entonces Cada punto Cada lugar Que hoy conocemos Incluso Incluso Cada silla Que está aquí Que ustedes Están ocupando Amados A Jim Amadas A Jaiot Y allá En donde Ustedes Están viendo A Jim Están conectados Hay una coordenada UTM Ya asignada Para cada espacio Bueno Y esto es lo que Nos Me llamó la atención Cuando Como les comentaba Observé esto Cuando me estaba Administrando el ROE Me hizo recordar Esta información Aquí dice Cuadro de construcción Lo que tiene Abajo Lo que nos interesa Son Las coordenadas UTM Estas coordenadas Ahorita Les voy a comentar Porque De donde surgieron Como están Pero me hizo recordar Estos números Obviamente A nosotros Nos llaman Mucho la atención Ustedes Lo saben Ya muy bien El resto De la información La omití Porque no es Necesaria Para El tema Sin embargo Esto sí El sistema De coordenadas UTM Se maneja En metros Y hay El eje De las X Y hay El eje De las Y A diferencia De los otros Sistemas De coordenadas Estoy seguro Que muchos recuerdan Las coordenadas También se manejan En grados Minutos Y segundos Bueno No quiero Meterme Mucho En eso Pero Lo que sí Es importante Es que Estas coordenadas UTM Se indican En metros Cuando yo Le platiqué Esto Al Al Javier Al estar Yo siendo Ministrado Por él Le comenté Acerca De estas Coordinadas Que yo había Estado Observando En ciertos Puntos Específicos De esta Ciudad Tehuacán Puebla México Y Entonces Él me Indicó Puedes Estos Números Que ustedes Vieron En el Cuadro Anterior Que iniciaban Con 666 No sé Si lo vean Hasta allá Atrás Pero aquí Estos Primeros Números 666 Entonces El Roy Me comentó Habrá Otros lugares Que se pudieran Repetir Estos casos Yo como No los había Analizado En ese momento Le dije Probablemente Si Roy Entonces Él me dijo Puedes Checar Otros lugares Y Claro Esto fue Lo que Encontramos Miren Este lugar Es La Habana Bueno Antes Quiero hacer La aclaración Este programa Esta pantalla Que ustedes Están viendo Corresponde A un programa Que no es Mío Yo no lo hice Este programa Está en internet Y sirve Precisamente Para ubicar Lugares Geográficos Y aquí Indican Coordenadas Geográficas En grados Minutos Segundos Coordenadas Decimales Y estas últimas Aquí están UTM UTM Aquí lo pueden ver Entonces Este programa Nos da información De lugares Geográficos En estos Tres tipos De coordenadas Aquí es La Habana Cuba Aquí nos Registra América Aquí está Cuba Y aquí está La ciudad De La Habana Las coordenadas UTM De La Habana Lo voy a decir Así Trescientos Sesenta Cero Cincuenta Y siete Y doscientos Cincuenta Y cinco Aquí no lo veo Muy claro Pero es Cincuenta Y seis Siete Cuarenta Y nueve No nos salta Nada Comparado Con lo que Con el cuadro Anterior Que yo les había Comentado Nuevamente Pueden ver X Y Y Bueno Aquí está Puerto Príncipe Está en Haití Aquí está República Dominicana Y a un ladito Está Haití Entonces Aquí tenemos La ciudad De Puerto Príncipe Donde hace Algunos años Hubo un terremoto Muy fuerte Con muchos daños Bueno Las coordenadas UTM Que les vuelvo A comentar Son Indicadas En metros Igual Tenemos Siete Ocho Cuatro Uno Cinco Seis Y abajo En Y Dos Cero Cinco Seis Ocho Etcétera Ok Esta es La ciudad De México Aquí está La plaza De la constitución Ustedes recordarán Bueno Muchos saben Ahí muy cerquita Un ladito De la plaza De la constitución Hay un lugar Donde Es un lugar Arqueológico Donde Donde se dice Que antiguamente Estaba el Templo Mayor Bueno Si observamos Las coordenadas UTM Es 486 016 Y 214 8701 Bueno No hay nada Que nos llame La atención Ahora nos fuimos Al otro lado Del mundo Aquí está El Vaticano Esta es la plaza De ese Pedro Aquí está La bota Italia Bueno Vemos las Coordinadas UTM Y estamos 288 767 Y 464 21 A 33 Bueno No hay nada Que nos llame La atención Ahora me fui Aquí a Roma Porque recordamos Que en el Tanaj Están indicadas Las bestias Roma Es una de ellas ¿Verdad? Bueno Continuando La búsqueda A propósito Con Los países Donde Están considerados Como bestias Según Conforme al Tanaj Aquí podemos ver Grecia El Partenón Y de la misma manera Las coordenadas UTM Tenemos 739 613 42 067 06 64 No hay nada Que nos llame La atención ¿Verdad? Las coordenadas Se ven Normales También Aquí está Nueva York El Tanaj Nos habla De una Babilonia Comercial Y una Babilonia Como tal Como Con poder Con poderío Militar Y que bueno En este caso También no es Recepción En la actualidad Sin embargo También buscando Donde antes Estaba Babilonia En Irak Igual Las coordenadas UTM No presentan No hay ningún 666 Esto es Estas coordenadas UTM Pudiéramos decir Pues bueno No nos indica Nada Pero Bueno Vamos a seguir Adelante Recordemos que Nuestro pueblo Israel Estuvo en Egipto Y aquí está El Cairo La ciudad Del Cairo De igual manera Las coordenadas UTM 329 900 332 En Y 50 18 Ok Bueno No hay nada Nos acaba de ministrar El rueda Cerca del Templo De Zeus En Pérgamo En Turquía Aquí estaba Anteriormente En esta colina Recordemos que Ahorita está En Berlín Sin embargo Aquí en Turquía Estaba ubicado En esta Colina Y Si observamos Las coordenadas UTM Pues no hay Igual 515 No hay Ningún 666 Abajo está 433 Y bueno Vamos a continuar Y aquí volvemos A esto Que les comentaba Vamos a observar Ahora vamos a ir Vamos a regresar Nuevamente A Turquía Esto es Estambul Y observen Esta característica Muy especial Recuerden Todo lo que nos Acaba de ministrar El rueda En este Hace un momento Y en las Coordinadas De las X De las Coordinadas UTM En el eje De X Perdón Los primeros Tres números Luego Luego salta 666 Y dirían Ustedes Esto es Casualidad Sabemos Que no Esto es Información Que Todo Rabal Eterno Nos permitió Encontrar Y por eso Aquí lo estamos Ahorita presentando Todo Rabal Eterno Yagwet Esto es Muy Interesante Muy Importante Por todo Lo que Ya nos Ministró El rueda Y ahora Vamos De este Lado Del Planeta Aquí En la Ciudad De Tehuacán Puebla Ahí El Punto Rojo En la Población Está Indicando La Ciudad Del Sol La Que Ya Nos Ministró Hace Un Momento El Rue Y Si ustedes Observan En el eje De las X Las coordenadas UTM Empieza Con 6 Y Tenemos Un 7 Y un 2 Ok Podríamos Decir ¿Qué Pasó? Ahorita Van Observen Recuerden Que este Lugar Aún No Se ha Descubierto En su Totalidad No sabemos Cuál Es Su Extensión Bueno Este es El Zócalo De la Ciudad De Tehuacán Puebla Estoy Seguro Que muchos Sajin Y Hayot Que han Venido Ya Lo Conocen Y Las Coordinadas UTM En el Zócalo De la Ciudad Empiezan A Darnos Ya Otra Información Observen El eje De las X 669 Bueno Aún no es 666 Sin embargo Como les comentaba La ciudad Del sol No sabemos Que extensión Tenía Y no vamos A presumir Nada No vamos A Hablar Más De lo Que Sabemos Simplemente Esta es La Información Que Tenemos Y que les Repito Es real No es Invento Es Ciencia Y Y que Existe Y Esta es Una Junta Auxiliar Muy Cercana Está Conurbada A Tehuacán Conurbado Significa Que No hay Separación Están Juntos Tehuacán Y esta Junta Auxiliar Que se llama Ese Lorenzo Teotipilco Y Ustedes Pueden Observar En el Eje De las X En las Coordinadas UTM 6 6 6 6 6 Nuevamente No es Casualidad Y Bueno Esto es Muy Importante Hay Muchas Cosas Que Pudiéramos Platicar Que vienen Pensemos Un poco Estambul Al otro Lado Del Mundo En Turquía Allá Hay También Coordinadas 6 6 6 De este Lado Del Planeta En Tehuacán Igual Bueno Ahora Nosotros Somos Muy Bendecidos Porque El Eterno Decidió Poner En este Lugar El Porqué Del 6 6 6 Pues No es Casualidad Sin embargo Si somos Muy Bendecidos Porque Él Decidió Poner Aquí En Tehuacán Un lugar Desde donde Se lanzara Su Palabra Con fuerza Y con Poder Y Él Puso Su Nombre Yahweh Para que Fuera Exaltado Pudo Él Haber Escogido Otro Lugar Por ejemplo Hay otros Lugares Aquí Por ejemplo Zonas Buscando Las Coordenadas UTM También Encontré Que hay Coordenadas 666 En una Zona Sin Población En el Estado De Oklahoma Por ejemplo En Elgin Texas En Europa En Heron Suecia Sin Embargo El Eterno Decidió Poner Aquí En este Lugar Somos Muy Bendecidos A Gine Hay Y Por Supuesto No Me Iba A Perder La Bendición Buscar El Monte Sion En Yerushalem Ustedes Pueden Ver Las Coordenadas UTM En el Monte Sion Es En X 711 035 Y En el Eje De las Yes 351 7206 Todo Arrabal Eterno Y Es Todo Lo Que Les Tengo Que Compartir Ahora Todo Acabá Isaías Ahora Pongan Mucha Atención Amados Sahin Monte Sion Yerushalem Empieza Con un 7 Y tú Dirías ¿Por qué No es 777 Porque El Eterno Es Un Número Es 7 El Número De la Perfección 6 6 Trabajarás Y Harás Tado Tu Obra Y El Séptimo Es De Yahweh Shabbat Es decir Cuando se dice De la bestia Vamos a prender Las luces Y subimos La pantalla Yashkamashia Reprenda El mal Bendito Eres Abacadosh Cuando se dice 666 Es porque El diablo Por más 666 Que se ponga No puede Llegar Al 7 Porque El 7 Le pertenece A Yahweh Ahora Permítame Bendito Es el nombre Del Abacadosh Entonces La idea Es esta Amados Miren La ciudad Del sol Está O sea Donde se adora El dios del inframundo Se adoraba Bueno No dudamos Que mucha gente De hecho lo hace La idea Es esta Miren La coordenada 666 Está Exactamente Atrasito De este cerro Que ustedes ven acá Es decir El cerro Que corresponde A Teotipilco A Teotipilco Si me doy a entender Bueno Ahora La ciudad Del sol Decía yo Que no ha sido Totalmente Descubierta Como también Lo afirmó Nuestro amado An Isaías Entonces Ocupa Desde el área De ese Diego Chalma Para que se tiene Es una población A unos kilómetros Ose acá Ocupa Sin duda Sin duda Toda esta área Hasta acá El eterno Permitió Quiso Poner aquí Su nombre Ahora Aunque ciertamente Nuestro amado Isaías Nos mostró Otros lugares Con coordenadas 666 Ahí no hay datos Investigando No hay datos De que se haya Adorado Adorado al diablo Y se hayan Esos sacrificios Humanos Como en esta área Bueno Entonces Lo importante Es esto Escuchen bien En Turquía Todo lo que ya Platicamos Bueno El inicio Del pecado El inicio De la rebelión Linrod Etcétera ¿Recuerdan? El inicio También De los mesiánicos O sea De lo bueno La cuestión Antes La visita De Jacob O desde donde Lo sacó El eterno A Abraham Entonces Bien y mal Bien y mal Digamos ¿No? Bueno Ahora Esta área Mal Y bien Mal O sea No ir del mal Al bien Del mal Al bien No, no, no Del mal De donde se adoraba Al mismo diablo Adorar a Yahweh Yo les puedo asegurar En el espíritu Y no estoy loco Que estamos Exactamente Arriba De donde se adoraba Al mal Te lo puedo asegurar Al tiempo Al tiempo Al tiempo Es decir Esta ciudad La ciudad del sol Que se adoraba O se adoraba Al dios Del inframundo Entonces El eterno Puso aquí Esta bendita Keila Son miles De años Que han pasado O cientos De años Y entonces Capa de tierra Sobre capa de tierra Sobre capa de tierra Sobre capa de tierra Y prácticamente No sabemos exactamente Que hay aquí abajo Pero que el eterno Puso su nombre Acá Donde se adoraba A Satán Ni duda Aquí Adoramos A Yahweh Bendito es su nombre Bendito es su nombre Bendito es su nombre Aleluya No es casualidad No es casualidad Hermanos No es casualidad No, no puede ser casualidad No es casualidad No, no es casualidad Si nosotros Pudiéramos tener No sé Algún La ciencia ha avanzado Tanto Pero recuerdo Que gracias al eterno Todavía hay hermanos Que me ayudaron A hacer este altar De piedra Y cuando veamos Los comentarios De ciertos parashot Después les digo Así Así como Abraham Y Zayacob No estoy comparando Con esos grandes varones Pero el eterno Quiere que se construyan Los altares De piedra Entonces entendamos Por favor Mucha atención ¿Quién atiende? Ese Diego Chalma Seis El zócalo De la ciudad Seis Y aquí Seis Por eso digo La extensión Seis 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 Tú dices Si sigues pecando Que no te has afirmado Pero el eterno Levantó algo muy fuerte Y está a punto De revelar Cosas Ante nuestros propios ojos Que nos vamos A quedar Atónitos Amados a Him Ahora Hace tiempo Yo me entrevisté Con un personaje No voy a decir Quién Ahora Por ahora Y él me dijo En la ciudad De Puebla Puebla Le platiqué Lo que el eterno Me había mandado Hacer Etcétera Empezaba Administrar Torah Y este buen hombre Me dijo Vaya doctor Y avergüenza A las potestades Demoníacas Pero lógico Yo soy humano El que avergüenza A las potestades Es Yahshua Eso dice El Tanaj Que él avergonzó A las potestades Desde la cruz Desde el madero Y con su resurrección Uff Mucho más Entonces Amados a Him Conclusión Turquía Repasa este video Después Turquía Estambul Todo lo que ya expliqué Templo de Zeus Aquí le llama Yahshua El trono de Hasatán Aquí también había Otro trono de Hasatán Pero el eterno Por su inmensa compasión Decidió llamarnos Escogernos Y aquí estamos Para servir a Yahshua Ahora Por eso es tanto celo De parte mía No tolerar el pecado Por eso yo le sigo Pidiendo al eterno Habaclamo como Elías Porque él decía Estoy solo Y Yahshua lo consoló Y le dijo Me he reservado Siete mil Que no han doblado Su rodilla A Bal ¿Está? Sí, sí está Entonces yo sigo esperando Que me presente Con esos siete mil Pero la cuestión es que Hay ya Ciento cuarenta y cuatro mil Sellados No siete mil Ahora Yo le dije así Al eterno Orando en la noche Y si me presentaras De esos siete mil Es decir Tomando el número Que imploro Le dijo el eterno A Elías A Elías Siete mil Me presentaras Seis mil Cinco mil Cuatro mil Tres mil Dos mil Mil Cinientos Cuatrocientos Cien Diez Que tengan fuego Para adorarte Abacados Que tengan fuego Que no exalten así Que no pasen por su pan Y por su vino Amados Amados Este es trono De Yahweh Es decir Su trono está arriba Ya lo vimos Pero Él Permite que haya Lugares Donde Su nombre Sea exaltado Ahora Si no entiendes Después de esta explicación Lo siento por ti El eterno exige Santidad total Y el lugar Que estamos pisando Es bendito Es bendito Por el eterno Pero también El lugar Que estamos pisando Está minado No con minas Antitanque No, 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 no Pero esto En otra época Era adoración Completamente al diablo Yo no sé Lo que vaya a suceder En los próximos meses Años Pero el eterno Tiene grandes sorpresas Amados Eso si se los puedo asegurar Así que en este bendito Lugar Te exaltamos Yahweh Sebaot Quien eres Yash HaMashiach Yash HaMashiach Vive Yash HaMashiach Vive Yash HaMashiach Vive Alelu 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 Dejale al eterno Bendito es el Abacadosh Exáltale Exáltale Fuerte Ya sabiendo Toda esta verdad Vamos a ponernos de pie Todos amados Ajín Y vamos a hacer una oración Abacadosh Toda esta revelación Que tú has dado Es de mucho peso Por así decirlo Abba Abacadosh Escucha mi voz Por favor Yo sé que tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Toda Gavá Abba Toda Gavá Porque siendo indignos Nos llamaste Nos tocó vivir en esta época De la restauración de Israel Abba Añoro De veras Añoro Tú lo sabes Que tú me presentes con gente Que te ame con todo su corazón Su alma Su mente Su ser Que no tenga su corazón Dividido Entre ti y el diablo Abba Por favor Preséntame con ellos Te lo suplico Yo sé que hay Kadoshim aquí Y hay Kadoshot Pero todavía no han llegado Abba Kedos Los que yo vi en visión Abba Kedos Y los Kadoshim Y Kadoshot Que estamos aquí Te exaltamos Todo poderoso Te exaltamos Abba Kedos Te exaltamos Te exaltamos